La arroba es un símbolo que actualmente es usado por miles de personas alrededor del mundo, ya que ha sido adoptado por las compañías creadoras de las herramientas tecnológicas informativas que se han encargado de facilitar la vida moderna. Inicialmente, este famoso símbolo se utilizaba para representar la unidad de peso llamada arroba. Una arroba equivale a 25 libras. Este símbolo fue creado por los árabes y su traducción al castellano es algo así como la cuarta parte. El uso que se le ha dado en las últimas décadas lo hizo convertirse en un icono de la internet, que es el motor de la sociedad actual. El primer arroba usado en la historia aparece en unos antiguos documentos de un mercader italiano llamado Francesco Lappi en el año 1536. El documento fue descubierto por un prestigioso profesor de la Universidad de Sapienza, conocido como Giorgio Stabil. En el texto original pueden apreciarse muy claramente las siguientes palabras. Un arroba de vino, que es una treceava parte de un barril, vale 70 u 80 ducados. Esta arroba hacía alusión a un cuarto de vino, aunque en esa época lo usaban de manera errada para referirse a líquidos. Hoy en día, solo se usa para medir unidades de masa. Estudiosos del tema contradijeron esta teoría como en el caso del historiador Jorge Romance, quien afirmó que el símbolo del arroba se utilizó por primera vez en 1448 en la reseña de un envío de trigo en España. El ingeniero de sistemas Ray Tomlinson adoptó el famoso símbolo en 1971 cuando creó el email. Era el único símbolo disponible en el teclado de los ordenadores de escritorio que se usaban en aquella época y además brindaba una sensación de identidad al creador de la cuenta de correo.